Pecho de Neymar, corta la pie, Dani Alves, lo ve a Xavi, la dejan para Xavi Dani Alves, Dani Alves, la ha perdido, la presiona a Isco, displicente Dani Alves Isco, mete Isco, viene para Bale, se atoca la primera para Benzio Mayweather y se atoca la primera para Di María, también está habilitado, Badi María ganó Badi María está habilitado, Badi María engancha en el área, puede hacer, está... ¡Gol! 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 De Real Madrid, Luis Angelito, reclamó a Banoza y el límite fue y puede repasar la señora, el enganche de Di María en el área, enganchó, enganchó remató cruzado y adentro, 10 minutos, 10 de este primer tiempo Real Madrid con gol de Ángel Di María, le gana a Barcelona por 1-0 Golazo con el manual del contraataque, Isco recupera y después el festival a un toque, ¡tac! ¡tac! Habilitado, Di María, habilitado por Benzema se toma el tiempo para sacudir de zurda Pinto Pinto, esa moneda al aire llamada Pinto ¡Excelente Benzema! Todos gestionaron bien la jugada y con la presión, Bale en la continuidad Benzema en el cambio de frente y Di María en el mano a mano esperó, esperó, esperó se tomó su tiempo para perfilarse bien latigazo cruzado golazo con el manual del contraataque secuencia perfectamente ejecutada pélota recuperada salida rápida pase de primera definición del MVP del Madrid cuando no está Cristiano Ángel Di María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!